¿Quieres dirigir personas? Esto es lo que necesitas. Buen día comunidad neogranadina. Para nadie es un secreto que dirigir una organización no es una tarea sencilla teniendo en cuenta los tropiezos que se presentan día a día en el desarrollo empresarial. Sin embargo, no es una tarea imposible. El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Ella es Claudia Ospina, directora de gestión humana para la región andina de la organización Cantar World Panel Coach Ontológica quien nos hablará de lo que se necesita para dirigir un equipo de personas y una organización de manera exitosa. Claudia, bienvenida, cuéntanos un poco sobre ti. Hola, soy Claudia Ospina, soy periodista y psicóloga y tengo una maestría en gestión humana y desarrollo organizacional. Desde hace más de 15 años trabajo en gestión humana y uno de los temas que más me apasiona es el liderazgo entendiendo que es el que moviliza los resultados en la organización. ¿Cuáles son los cinco desafíos más importantes que se le presentan a las personas que hoy en día dirigen? Los cinco desafíos más importantes que enfrentan en la actualidad los líderes están gestionar la complejidad porque recibimos información abundante, los cambios tecnológicos, los cambios constantes que se presentan en el entorno nos obligan a movernos al mismo ritmo. El segundo es trabajar con equipos remotos o mixtos, equipos que pueden estar en la presencialidad, que pueden estar en otras ciudades, en otros países o incluso hoy en día que se encuentran en la actualidad trabajando desde sus casas. El tercero es gestionar y valorar las diferencias. ¿A qué se refiere este? Nosotros debemos entender que contar con diferentes puntos de vista agrega valor y ayuda a que ampliemos más nuestros horizontes y asimismo nuestros resultados. El cuarto es mantenernos actualizados y constantemente estar aprendiendo, porque los cambios ocurren en cualquier momento. La tecnología, el sistema, los procesos cambian y nosotros debemos mantenernos actualizados. Y por último, ¿cómo retener y motivar a nuestra gente y seguirla comprometiendo con los propósitos que persigue la organización para alcanzar los resultados? ¿Cuáles consideras que son los cinco elementos que determinan el éxito de un gerente? Los cinco elementos de un gerente exitoso son el primero que genere confianza, que pueda acercarse a su gente, conocerla y entenderla mucho mejor. El segundo, que construya un propósito y que pueda vincular a su gente para poder lograr el resultado. El tercero, que sea un ejemplo a seguir, una persona que sea coherente entre lo que hace, lo que piensa, lo que dice. El cuarto, que reconozca a su gente, que los valore y haga saber que son importantes. Y por último, que no desarrolle seguidores, sino que desarrolle líderes, otras personas que puedan generar un proceso de sucesión y acompañarlo en el cumplimiento de los resultados al sentirse valorados y desarrollados. Ahora cuéntanos, ¿qué es lo que no se debe hacer cuando se dirige un equipo de personas? Lo que no se debe hacer cuando se gestiona un equipo es, primero, no conocer a su gente, no conocer cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus propósitos, qué es lo que quieren alcanzar. Lo segundo es enfocarse en los errores, solo en las fallas y no permitir el error para el aprendizaje. El tercero es no involucrarse en la solución de problemas o en la participación de tareas y actividades para que las personas reconozcan que es un líder que participa y se involucra con ellos. El cuarto es la falta de reconocimiento, el no decirle a las personas que lo están haciendo bien y valorar sus logros. Y por último, no desarrollar a su gente. Eso impide su crecimiento e impide que los resultados se logren de una manera más rápida. Claudia, para finalizar hagamos un ejercicio. Contémosle a los estudiantes las cinco habilidades que va a necesitar todo buen gerente durante los próximos 20 años. Dentro de las habilidades que requieren los gerentes para el futuro, se encuentra la resiliencia, para que podamos movernos con el cambio, con la incertidumbre, con todo lo que se presenta en el día a día y así mismo poder recuperarnos rápido para seguir actuando y generar resultados. El segundo es el agilismo, tener la capacidad de tomar decisiones rápidas, pero también tomando en cuenta todos los analytics, las bases de datos, las estadísticas y toda la información que se necesita para tomar decisiones acertadas. El tercero es una visión local, es decir, trabajar con una mirada global y poderlo aterrizar en el mercado local. El cuarto es la capacidad para aprender, porque tenemos que movernos con el cambio, los cambios tecnológicos, los sistemas y procesos nos ayudan a que tengamos que estar actualizados y formados de una manera rápida. Y por último y más importante es la empatía, que podamos ponernos en los zapatos de los otros, de nuestra gente, conocerlos y entender qué los motiva para lograr los resultados de las organizaciones. Muchas gracias Claudia por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Ahora, a todos ustedes recuerden revisar el material de estudio, ver este video las veces que sea necesario y aplicar estos conocimientos en su campo de acción. Hasta la próxima. Hasta la próxima.